La victoria es la victoria de la Argentina. Somos el último país del mapa, pero estamos dando vuelta a todo. Y si cada vez más productos dice Industria Argentina, más rápido daremos la vuelta. La victoria es que cuando el mundo salga a dar una vuelta por el mundo, venga acá, acá, donde el esfuerzo de la gente hace que cada año le gane al año anterior. Victoria es construir a partir de lo construido, como la ciencia, que avanza desde donde dejó el otro, por eso avanza. Y si entendemos las cosas de esta manera, nadie detendrá el desarrollo. Y esa será tu victoria. La televisión cooperativa es una realidad gracias a Coctelel. Con la última tecnología disponible en el país, Coctelel es el servicio de televisión por cable más conveniente. Por calidad, por precio y porque va a cambiar para siempre tu manera de ver televisión. Seguimos trabajando. Gracias por acompañarnos. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Más tecnología. Más servicios. El agua potable es un recurso escaso. Cuidala. No la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidás el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. Más servicios. La confianza. Un lugar para todos los gustos. Línea deportiva. Indumentaria masculina. Indumentaria femenina. Calzados. Lencería. Telas. En blancos. Precios de locos. Más de 90 años vistiendo a la región. La confianza. Un lugar. Tu lugar. Nuestro lugar. La confianza. Boulevard 25 de Mayo 163. Teléfono 402-515. La confianza de Morteros. Pensada para vos. Si sos víctima de violencia o conoces algún caso de violencia familiar, no dudes en consultarnos. Te escuchamos. Te ayudamos. Oficina de Violencia Familiar. Boulevard 25 de Mayo y Solar. Municipalidad de Morteros. Morteros. Ciudad para crecer. Sin ideas nuevas, el país no va a resolver viejos problemas. Es necesario cambiar. Y aquí en Córdoba estamos haciendo nuestra parte. Creamos herramientas para que cada cordobés pueda controlar cómo se gastan los dineros públicos. Y no paramos de innovar. Con Ciudadanos Digital, integramos, agilizamos y mejoramos la calidad de los servicios. Además, tenemos la primera ley específica de protección al medio ambiente y una policía ambiental. Estamos construyendo más de 500 escuelas en toda la provincia. Lauguramos la Universidad Provincial con más de 15.000 alumnos. E hicimos más. Creamos uno de los mayores programas de becas universitarias y terceras del país. Y con nuestro boleto educativo, todos los alumnos, estudiantes, maestros, profesores y no docentes viajan gratis. Llevamos servicios básicos e infraestructuras a los parajes más alejados de la provincia. Y lanzamos un programa de empleo para los jóvenes que no estudian ni trabajan. E hicimos más. Con el programa Primer Paso, abrimos las puertas del trabajo a casi 130.000 jóvenes. Acabamos de inaugurar el Pasteo, uno de los hospitales de alta complejidad más modernos del país. Construimos el Hospital Oncológico, el nuevo hospital de Río Cuarto y ampliamos y reconstruimos totalmente el Hospital Córdoba. Ofrecemos capacitación permanente para nuestros médicos y los equipos de salud. Y para cuidar mejor a nuestros niños, ampliamos el número de camas y creamos un programa especial para las enfermedades del invierno. Creamos uno de los mayores centros de entrenamiento en el Estadio Kempes, con piscinas olímpicas y albergue para deportistas. Abrimos escuelas de deporte adaptado y ayudamos financieramente a clubes y deportistas con discapacidad. Y además, becamos a nuestros atletas con montos significativos. Ampliamos el Museo Emilio Carafa. Creamos el Museo de Ciencias Naturales, el Paseo del Buen Pastor, el Centro Cultural Córdoba y el Museo Palacio Ferraire. E hicimos más. Construimos la Ciudad de las Artes. Y para estimular la formación artística, recuperamos el Teatro Real. Creamos el plan de caminos provinciales para incentivar el turismo y la producción. Con recursos propios, estamos reasfaltando, rehabilitando y construyendo más de 1.300 kilómetros de caminos en Córdoba. Acá en Alto Fierro, se están terminando dos puentes de la Ruta 36. El trabajo no para, día y noche, de lunes a lunes. Por todo eso, desde Córdoba, ya estamos construyendo el futuro de la Argentina. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Noticiero Regional Cooperativo. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Ya, como siempre lo hacemos, cuando va finalizando la semana, empezamos a contar lo que va a pasar este fin de semana. Empezamos con la agenda. No deportiva, que la tendremos mañana, pero sí ya con algunas cuestiones que tienen que ver con la actividad institucional y que se va a desarrollar durante el sábado y el domingo. Además, por supuesto, como siempre, todo lo que va ocurriendo en nuestra ciudad. Tenemos mucho para contarles. También información regional. Estamos en vivo y en directo, como siempre, por Canal 50. Televisión abierta y gratuita para morteros y toda la región. Para una importante zona rural que nos ven y mucho. Ayer teníamos una nota aquí que tiene que ver con un establecimiento educativo y nos han llegado muchos mensajes. Mensajes también de la gente de Maunier que nos ve, que nos sigue cada día, cada jornada, porque esta es la posibilidad que tienen de saber lo que pasa en morteros y en la región. Y lo hacen a través del servicio de televisión abierta y gratuita que tiene la ciudad de morteros. Y, por supuesto, como lo decimos siempre, para los abonados de Coptel Televisión que nos ven a través del servicio de televisión por cable que brinda la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada. Nos metemos de lleno con la información. Estos son los títulos de las noticias de hoy. Y ahora mi marido descansa en paz. Que ese es el lugar que nosotros deberíamos haber ido siempre y que mi hija siempre me lo recalcaba. Estábamos enterados de que hoy presentaban el balance. Eso figuraba en el libro de acta que había hecho firmar la presidenta de la comisión. Y nos encontramos con que no hay balance. Tuvimos un imprevisto. Esta comisión se ha quedado sin una vicepresidente y un revisador de cuentas. Esta es la primera etapa de la unificación. Es una fibra que une morteros Brinkman. Estamos organizando. Tenemos la invitación para cuatro coros de afuera y nosotros. Comenzamos con la información vecinal. Usted lo veía allí en los títulos. Esto tiene que ver con el centro vecinal de Barrio Sucre. Que anoche debía realizarse la asamblea extraordinaria. Comenzó la asamblea pero debió levantarse. Esta asamblea extraordinaria se había pedido ya hace un tiempo, hace varias semanas, por un grupo de vecinos que reclamaban saber qué pasaba con el balance de la actual gestión. Por eso se convoca a esta asamblea extraordinaria y, como decía recién, tuvo que levantarse. No se pudo presentar el balance por la renuncia de varios de los integrantes de la actual comisión. Ya lo va a contar en un ratito más Clara Carrizo de por qué no se pudo mostrar, no se pudo dar el balance, que es efectivamente lo que motivó esta asamblea extraordinaria. Bueno, hay allí un conflicto interno seguramente entre algunos vecinos. Un grupo de vecinos que no están de acuerdo o tienen dudas con respecto a la actual gestión. Uno de ellos es Pablo Vélez, que habló con nosotros luego de que se viera frustrada, para llamarlo de alguna forma, esta asamblea extraordinaria. Habló con nosotros sobre los cuestionamientos que ellos tienen con respecto a la actual gestión. Luego, vamos a escuchar a Clara Carrizo, pero primero escuchamos a Pablo Vélez, que tuvo la gentileza de dialogar con nosotros y presentar la posición que tienen algunos vecinos. Estábamos enterados de que hoy presentaban el balance. Eso figuraba en el libro de acta que había hecho firmar la presidenta de la comisión. Y nos encontramos con que no hay balance. ¿Por qué? Porque aparentemente hay varios integrantes de la comisión que han renunciado, titulares. Y bueno, hay que conformar de nuevo la comisión. O sea, hasta que la comisión no esté conformada, no va a presentar el balance. Pero bueno, indignados los vecinos, porque supuestamente había hoy un balance del centro vecinal Sucre. Uno de los planteos era que se sacó un préstamo a la cooperativa de servicios públicos, el centro vecinal, algo de 4 o 5 mil pesos, no recuerdo bien la cifra, que era para su momento, esto fue el mes de enero, febrero de este año. Era para comprar sillas, porque estábamos necesitando sillas aparentemente en el centro vecinal. Y ese dinero, o sea, esas sillas no sabemos si se compraron o no se compraron. Supuestamente queremos creer que sí, que están compradas las sillas, pero el motivo grave es que no se llamó a comisión, o sea, para que la comisión acepte ese préstamo o no. O sea, lo decidió tres personas, lo decidieron porque son las firmas de las tres personas. El presidente, el secretario y el tesorero. O sea, otra parte de la comisión no sabían. Si vos le preguntabas a alguno de la comisión, no sabían de ese movimiento de dinero que hubo. Y bueno, o sea, es grave porque se hacen cosas sin consultar a los demás, o sea, sin llamar a comisión. Y después había, en la comisión, había tres personas que son familiares directos. O sea, hijo, que es familiar el primero, y nieto, que es segundo. Y bueno, en estatuto no deben haber familiares en la misma comisión. Y en esos cargos, son cargos altos, porque es un primer vocal titular, el secretario, y bueno, la presidenta. Se habló de conformar grupos de colaboradores, ¿qué van a hacer los vecinos? Sí, sí, se habló de grupos de colaboradores, que bueno, vamos a estar colaborando. Pero primero, que conformen la comisión como corresponde, para después hacer un grupo de colaboradores para colaborar. Pero antes de ser colaboradores, necesitamos que formen la comisión como corresponde, que tienen que preguntarle a otros vecinos que están en la comisión, que no vinieron. Entonces, hoy no se pudo conformar eso, a pesar de que no vinimos a armar una comisión, vinimos a buscar un balance. Y después sí, sí, seguro que vamos a estar apoyando al centro vecinal, porque queremos que vaya para adelante. Se han hecho un par de cosas, salón, parrilleros, que bueno, gracias al FOFICIP, a la municipalidad que tiene el fondo, es el FOFICIP, que lo destina a bomberos, a muchos lugares. Bueno, fue destinado al centro vecinal, que es de 47.000 pesos, que fue gasto en mano de obra y material, y bueno, se pudo hacer eso. Pero después tenemos una entrada de, queremos saber la entrada del alquiler, del salón, que también entra dinero y no sabemos a dónde lo ha destinado, porque supuestamente a los gastos, luz, todas esas cosas. Pero bueno, queremos saberlo. Bien, esta es una de las campanas, para llamarlo de alguna manera. Dialogamos, por supuesto, con Clara Carrizo, que nos habla de las renuncias. Va a enumerar aquí las distintas renuncias que sufrió la actual comisión, entre ellas la de Andrea Utrera, que es la vicepresidenta, era la vicepresidenta del centro vecinal, que ya hace varias semanas que había renunciado. Pero mejor escuchamos a Clara Carrizo, actual presidenta del centro vecinal de Barrio Sucre, que responde, de alguna forma, a los cuestionamientos realizados por un grupo de vecinos. Tuvimos un imprevisto. Esta comisión se ha quedado sin una vicepresidente y un revisador de cuentas, que es la señora Utrera y el señor Manuel Arias. Además, sumado a que la nota que se nos pide a nosotros es que salga de la comisión automáticamente Sandra Mesa y Noelia Godoy. Siendo salientes ellos, tenemos cuatro. En la reunión renuncia Mirta Álvarez. Ella también es de rendición. Así que imagínate, quedamos sin curo. ¿Cómo para presentar el balance? Porque los balances están hechos, pero hay que firmarlos. Y necesitábamos, con la comisión, se miraba, se analizaba, y esto se terminaba. Lamentablemente, ahora tenemos que continuar. Porque yo tengo que tratar de juntarme con esta gente, a ver quién firma, quién queda, para armar nuevamente esta comisión. Los pedazos de comisión que nos quedan. Nosotros lo que queríamos, Marcelo, era que se resuelva, dar a conocer y que salgamos todos en paz, que la gente sepa lo que se hizo. Y se transversó todo. Estoy tranquila y tengo la conciencia tranquila, porque tengo todo en regla. Todas las notas de los vecinos que me mandaron siempre, todo firmado, sellado por la municipalidad que ha sido recibida. Que no se hayan hecho las cosas. Yo no tengo la culpa. Acá ya sabemos cómo vienen las cosas. Yo soy una persona grande. Yo no tengo más ganas de renegar. No quiero que mis hijas renieguen tampoco, porque se manchó mi nombre, el de mi familia. Se habló de cosas que no debían decirse. Y esto es nada, a la par de lo que han dicho. Porque los que verdaderamente están atrás de esto, no vinieron hoy. Posterior a presentar el balance, ¿podrías presentar tu renuncia también? Es lo que decías, como que se manchó la familia, se manchó el nombre, lo que... No, no, nosotros, yo primero, lo primero que quiero hacer es, ya te digo, constituirnos, terminar el balance, y la municipalidad recibirá nuestros balances y dirán eso es lo que quieren hacer. Yo, directamente, no tengo más ganas. Veo mucha gente atrás con beneficios. ¿Creen que esto es un lingote de oro? Por favor, señores. Un centro vecinal nunca es un lingote de oro. Acá hay que poner este. Es muy posible que la renuncia esté, porque con esta gente no se puede trabajar. Si bien es verdad lo que dice el estatuto, que no puede estar un familiar directo, pero yo voy a corregir una partecita. Yo hace del 2008 que vengo trabajando, dándole la leche a los chicos todas las semanas. Al renunciar la señora Cristina, automáticamente asciende mi mamá. Pero mi mamá asciende en el 2014. Y yo soy hija de mi mamá desde hace 39 años. O sea, no entiendo cómo es que recién ahora se dieron cuenta que somos familiares directos. Si hay algo que a mí me deja tranquila, es saber que el tema papeles está todo en orden. Y saber que de mi parte, yo todo lo que hago, lo hago porque realmente lo siento. Dejamos aquí este tema por el momento. Ya veremos en los próximos días cómo se sigue desarrollando este tema, esta situación del centro vecinal de Barrio Sucre. Antes de la primera pausa, vamos a leer, voy a explicarles en realidad, de qué se trata este comunicado que ha enviado la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada, que tiene que ver con algunas llamadas que ingresaron fundamentalmente de la zona rural. Ingresaron al 402000, que es el teléfono de reclamos y de guardias de la Cooperativa de Servicios Públicos, haciendo consultas del tipo de si había personal de la Cooperativa de Servicios Públicos o si la cooperativa como entidad estaba realizando o estaba vendiendo algún tipo de bingo. Definitivamente esto no es así. Hay, sabemos, de acuerdo a las distintas llamadas que hemos podido realizar y haber dialogado con las personas que hicieron estos comentarios, que hay personas que están en la zona rural, muchos, algunos de ellos han visitado a gente de Maunier, por ejemplo, también en Dos Hermanos, que dicen que trabajan para la Cooperativa de Servicios Públicos. En realidad mencionan a la Cooperativa de Teléfonos de Morteros, o sea, ni siquiera saben cómo se llama la cooperativa, a la cual teóricamente representan y están vendiendo bingos. No sabemos si los bingos son verdaderos, son falsos, pero están utilizando el nombre de la Cooperativa de Servicios Públicos para ingresar y para tomar, digamos, confianza. Utilizan el nombre de la cooperativa como puerta de entrada. Bueno, el comunicado es un poquito más extenso, en realidad es básicamente lo que yo les estoy explicando y puntualmente lo que se quiere aclarar desde la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, que no tiene ninguna relación ni está trabajando, ni promocionando, ni forma parte de ningún bingo que se esté vendiendo en este momento, ni en morteros, ni en cualquier punto de nuestra región, y mucho menos sus productos. No hay ninguna guía de cóctel que forma parte de la promoción de ningún bingo que exista. Por lo tanto, si usted recibe, fundamentalmente le estamos hablando a la gente de la zona rural, si usted recibe la visita de algún vendedor que dice que trabaja para la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros o para la Cooperativa de Teléfonos de Morteros, como algunos dicen que son, le pedimos que llame al 402000 que siga haciendo su reclamo, que nos avise y si esto se sigue desarrollando, si se sigue dando, si seguimos detectando algunos casos, seguramente la cooperativa acudirá a la justicia para frenar esto. Más allá de que el bingo sea verdadero o no, lo cual no nos incumbe en este momento. Lo que sí están utilizando el nombre de la Cooperativa de Servicios Públicos como que, teóricamente, esta cooperativa apoya el bingo o el bingo es para apoyar a la cooperativa, algo total, absolutamente inexistente e insostenible, porque no hay manera que un bingo apoye a la cooperativa ni que la cooperativa apoye a un bingo. Son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Por lo tanto, si recibe, como decíamos, la visita de esta gente, básicamente, que peguen la vuelta y se vayan a otro lado. Y usted, por favor, que nos avise al 40-2000 para contarnos, darnos más información y si se siguen sucediendo estos hechos, seguramente se acudirá a la justicia. ¿Hacemos una pausa? Tomamos un poquito de agua, hacemos una pausa y volvemos con más información. Elegí la ilusión de los Tres Anillos 2015 y llévate nuevos premios. La ilusión se renueva y reparte automóviles, televisores LED y mucho más dinero en efectivo. 25 premios mensuales desde abril a diciembre con el premio mayor 50.000 pesos pueden ser tuyos. Y en el evento final te podés ir sobre ruedas porque sorteamos una Amarok Starline DC, un Toyota Etios y 15 importantes premios más. Con la ilusión de los Tres Anillos de Tiro Federal 2015 ¡Vas a ganar! Consultas 03562 403055 o con los promotores de venta. Long Automotores Concesionario Oficial Ford Conocé todos nuestros modelos y animate a llegar más lejos. Te esperamos en Presidente Perón 793 o llámanos al 402502 y descubrí por qué somos el número uno en atención al cliente. Long Automotores Proponemos que todo funcionario político cobre como una maestra. Nosotros como diputados ya lo hacemos y aportamos la diferencia a los que luchan. En Córdoba Leticia Cheli Senadora Lista 1A Frente de Izquierda Arte Vida Arte Salud Vinci Taller de Artes Plásticas Dibujos Pinturas Retratos Enóleos Acrílicos y más Artesanías y manualidades Atención personalizada a niños Niños con capacidades diferentes Jóvenes y adultos Además realizamos retratos a pedido Vinci Taller de Artes Plásticas Italia 1347 Teléfono 1552 4904 Los esperamos LACTEAR Quesos premiados Quesos Invencibles Fox Play Películas Series Deportes Y todo el mejor Contenido De los canales Fox En tres pasos Uno Entra a foxplay.com O descarga la app Sin costo Dos Ingresa tu usuario De TV Paga Tres ¿Listo? Comienza a disfrutar Fox Play La victoria Es la victoria De tu trabajo Por eso Vayamos por un trabajo Aún mejor Vayamos Porque ganen Tus sueños Y esa Será la victoria Lista 131A Frente para la victoria Presidente de la Nación Daniel Scioli Vicepresidente de la Nación Carlos Zannini Abrimos el segundo bloque De noticiero regional cooperativo Y vamos a retomar Y prácticamente ya cerrar Este tema Al menos por el momento Y tiene que ver con Lo que le ocurrió A la familia Neri Ayer mostramos Imágenes aquí En el momento En el que estaba trabajando Gente de la municipalidad Y gente del cementerio Descubriendo El ataúd En el que Se sospechaba Que estaba Antonio Neri Usted ya siguió Esta historia Ayer la familia Confirmó Efectivamente Que el problema Era que se habían invertido La posición de las lápidas Neri estaba En el lugar De Ramos Y Ramos estaba En el lugar De Neri Lo cierto es que Bueno Ayer veíamos Algunas imágenes Se lo comentábamos Porque ocurrió Durante la tarde Y hoy Hablamos con Rosa Gariboldi La viuda De Antonio Neri Que también nos cuenta Y a ella le agradecemos Que haya prestado También su testimonio Para contarnos Esta historia Ella nos cuenta Las sensaciones Que tiene Que tuvo Y las que va a tener Porque ahora Como ayer lo decíamos Seguramente Antonio Va a poder descansar en paz Escuchamos a Rosa Gariboldi Después de habernos comido Un montón de disgustos Nos dieron la razón Y el lugar que estaba A mi marido Era el que nosotros creíamos Desde el principio Que lo llevamos Al cementerio Que Marisa Antes de comenzar Todo este calvario Que nos tocó vivir Ella se informó bien En muchos lugares Cómo se debía proceder No fue a tontas Y a ciegas Hacer una cosa así Y como ellos Nunca Él nunca El intendente Nunca nos creyó Que nosotros Estábamos acertados No nos creyó Finalmente En el día de ayer Se confirmaron Las sospechas que tenía Claro Pero si él hubiese sido Un poquito más Gente Y respetando el cargo Que tiene Ayer se hubiese hecho Presente en el cementerio Si él dudaba De nosotros ¿Qué le quedaba por hacer? Y de él también ayer Yo no lo preciso Para nada Simplemente Para que me resolviera Este problema Pero así como fue El doctor Conti Que es el asesor letrado Bien podría haber ido él Yo creí que iba a estar Porque según Comentarios que había oído Que él iba a ir Rosa ¿Cómo lograron identificarlo? Por la ropa Por la camisa ¿Cuáles son esas sensaciones Ahora? Saber que le van a llevar Flores al lugar Donde está Antonio Y es como que recién Empezamos A elaborar otra vez La muerte de él Es un dolor Que no se lo puedo decir Porque es revivir todo No es fácil estar ahí Y mi hija Ella quería ver Quería ver ¿Qué va a ver? Le digo Hija de Dios No podés ver No se puede ver eso Esa es la impotencia Y verse basuriado Manoseado No sé qué decirte Mira Hablaba del intendente Posterior a la exhumación Del cuerpo De su marido ¿Recibió algún tipo De mensaje? ¿Algún tipo de llamado Por parte del intendente? ¿Del ex intendente? ¿Del señor Pastore? Sí Ayer por la tarde Me llamó La verdad que me habló Muy bien Pero lógico Ya había transcurrido Todo el proceso Y es como que ahora Se da cuenta De que se equivocó En el trato Que tuvo con nosotros ¿Iniciarán algún tipo De acciones legales? Yo de mi parte no Pero yo por mi hija No respondo Mi hija está muy Muy ofendida Muy dolida Desengañada De la gente De quien ocupa Un lugar Como el señor Pastore Por ejemplo Que nos haya tratado En primer momento así Es muy triste Y ahora mi marido Descansa en paz Que ese es el lugar Que nosotros Deberíamos haber ido Siempre Y que mi hija Siempre me lo recalcaba Y yo Que tratando De calmar Las cosas Como Pero cuando ya Ella empezó Que sí mami Que sí Entonces yo digo No, así es así Como dice mi hija Hablamos un poquito Fuera de cámara Que la familia No hacía responsable Al sepulturero No Como se había Como había transcurrido Un rumor Sí Los rumores Que larga la gente Por la calle Que son ignorantes Porque nosotros Jamás vamos A ensuciar A una persona Y menos Al señor Salica Porque conmigo Siempre fue Una excelente persona Cada vez Que lo necesité En el cementerio Él estuvo Las pirámides Ya han sido invertidas Sí Sí, fue mi yerno Esta mañana Cambió Y acomodó Vamos a cambiar De tema Vamos a hablar Del servicio A través del cual Usted seguramente Nos está viendo Aquí en la ciudad De morteros Vamos a hablar De cocktail televisión Pero fundamentalmente Del servicio De telecomunicaciones De la cooperativa De servicios públicos De morteros Porque como ya Usted seguramente Ya lo habrá escuchado En más de una ocasión A través de la fibra óptica Morteros Y Brickman Se van a unir ¿Para qué? Para que Brickman También tenga Televisión cooperativa Para que Brickman La cooperativa de Brickman Pueda brindar El servicio De televisión Por cable A través De un acuerdo Firmado con la cooperativa De morteros A través del cual Se va a compartir Tecnología Y en estos días Esta semana Ha comenzado El tendido De fibra óptica En zona rural Para llegar A la localidad De Brickman Aquí El ingeniero Ricardo Venturín Gerente técnico De la cooperativa De servicios públicos De morteros Nos va a contar Algunos detalles Que tienen que ver Con este gran paso Que está dando El cooperativismo En esta parte De la provincia De Córdoba Este es Una parte más Del convenio Que se había firmado Con la cooperativa De Brickman En función De conectar Con fibra óptica Las dos cooperativas Y poder Prestar el servicio En forma conjunta Para los cuales Estamos compartiendo Tecnología Es decir Brickman va a utilizar El mismo cabezal Que estamos utilizando Nosotros en Morteros Yo creo que es una forma De optimizar recursos De bajar costos Y bueno Ya que tenemos En Morteros Iniciada Toda esta obra Con esta tecnología De fibra al hogar Brickman está haciendo Dentro de la ciudad La misma obra O digamos Una obra similar O de las mismas características Que las que estamos Haciendo nosotros Así que bueno Esta es la primera etapa De la unificación Es una fibra Que une Morteros Brickman Pero Tiene una traza Media particular Ya que pasa muy cerquita De la localidad De San Pedro Va a pasar Cuando ya va A jurisdicción De Brickman Va a pasar Por la localidad De Viñó Y también Después llegando A Brickman Va a tener una derivación Hacia Cever O sea Permite lograr El servicio Hacia algunas localidades Más pequeñas Y a su vez Dentro de todo este grupo Nos permitiría Estamos muy cerca Del límite Con Santa Fe Donde ya estamos Hablando De una integración Tecnológica También Con otras cooperativas Del lado de Santa Fe No lo tomemos Como una fibra Que va a dar servicio De televisión rural Porque en realidad Tecnológicamente Es muy complicado Porque habría que ir Cortando la fibra Un montón de veces Y estiríamos Pensando en darle A los usuarios rurales En realidad está Dada para La localidad Más importante Pero sí Ya que está Al pasar tan cerquita De San Pedro Vamos a hacer Una derivación en fibra ¿Cuál es el plazo En el cual se tiene Que realizar esta obra Que conecte Con fibra óptica Morteros y Brickman? Mirá En realidad no tiene Un plazo Totalmente definido Es decir Por supuesto Que lo estamos haciendo A un ritmo De lo más rápido posible En función De lo que nos interesa Es terminarla la obra Para lograr la conectividad Y de esta forma Podría ya la ciudad De Brickman En un plazo De mes y medio O dos meses Digamos En el mes de octubre Sería interesante Ya que ya la ciudad De Brickman Puedan contar Con señales de prueba Ya con el cabezal Desde mortero Para ahorrar costos En realidad De postación Que es una de las partes Más importantes Se aprovecha Todo el tendido De la red rural Para como soporte De la fibra De las redes De media tensión rural De energía eléctrica Entonces lo que se hizo Es Y para también Digamos Trabajar con la mayor Seguridad posible Quien realiza El tendido En los momentos Que se hace contención Es la gente Perteneciente A redes eléctricas Que son del Sindicato de Luz y Fuerza Y por lo tanto Están capacitados Para trabajar Contención Y quienes Le brindan Digamos La capacidad O la tecnología Porque es un trabajo En realidad De telefonía O telecomunicaciones En realidad Es la gente Del servicio De telecomunicaciones Armamos una cuadrilla mixta Y entre los dos Están trabajando Y de paso Nos sirve para integración Dentro de la propia cooperativa Así lo escuchábamos A Ricardo Venturín Y lo que queremos Destacar Y resaltar Es el trabajo En conjunto Que están haciendo Ambas cooperativas La de Morteros Y la de Brinkman Para fundamentalmente Primero unir Con fibra óptica Las dos localidades Se van a ver beneficiadas Allí el sector Urbanizado Para llamarlo De alguna forma De Colonia San Pedro A través de esta fibra Que va por zona rural También la cooperativa De Brinkman En realidad Porque es la jurisdicción De ellos Va a poder dar El servicio De televisión por cable En Colonia Viñó Y todo esto Tiene que ver Con la unificación Tecnológica Y compartir Fundamentalmente Compartir sueños Compartir proyectos Y en este caso Compartir también Tecnología Mañana vamos a tener La nota Con el gerente De la cooperativa De obras y servicios Públicos De Brinkman Que por supuesto También nos va a comentar Cómo está desarrollándose El proyecto Y el tendido De fibra óptica Allí en la ciudad De Brinkman Para que Muy pronto Y ojalá Que sea lo más pronto Posible En Brinkman También puedan tener Televisión cooperativa Cambiamos de tema Pero no de lugar Nos quedamos en Brinkman Y también nos quedamos En la cooperativa De Brinkman Porque se ha realizado En el día de ayer Una charla En la cual Participó El secretario De servicios públicos Del ministerio De agua Ambiente Y servicios públicos De la provincia De Córdoba Estamos hablando Del ingeniero Alberto Breciano Estuvo hablando Fundamentalmente De agua potable Fue un curso Una capacitación Que estuvo destinado A docentes Primarios Secundarios Y terciarios Allí Estuvieron hablando Por supuesto Del cuidado De agua potable Hacer ver A todos los usuarios De estos servicios Lo trascendente Que es Y lo importante Que es De que uno pueda Usar el agua Haciendo un uso Y no un abuso A los fines De que esa agua Que usan Acordemente Racionalmente Pueda servir Ese despilfarro Que uno hace Pueda servir Y que lo cuide De no hacerlo Pueda servir Para que otra persona El vecino nuestro Cuente con Con este servicio Tan importante Especialmente En zonas como esta Donde el agua Es un recurso Escaso Donde el agua Es un recurso Que está contaminado Con sales Que nos Hacen mal A nuestro organismo Y que tenemos Por ello La necesidad De traerlo Desde tan lejos Que en este caso Es Villa María Cada lugar Cada región De nuestra provincia De nuestro país Tiene su particularidad Pero en todas Prima La necesidad De cuidar el agua Y lo hemos vivido Nosotros hace poco El año pasado Un poquito más De fines del 2013 Cuando fue esta sequía Tan grande Especialmente En el noroeste Nuestro En nuestra provincia Donde ya no sabíamos Donde sacar agua Y ya veíamos Que hasta el agua Que teníamos En algunos diques En algunos embalses Se acaba Entonces ya hemos Pensado a pensar En que tenemos Que poner Redes De colectoras De líquidos cloacales Plante de tratamiento Y esa agua Que antes la tiramos Empezar a pensar En el riego ¿Qué dicen Ingenieros Los números Del consumo Que tenemos En nuestra región? No, los números Del consumo Están bastante buenos Son Acorde A lo que más o menos Dan la estadística Nosotros la capacidad De nuestro acueducto Todavía tiene Para 20 años más O sea que Si el agua Se consume Racionalmente Y la población Aumenta Y las industrias Aumentan Está previsto Para unos 20 años más Aproximadamente No, obstante Uno, bueno Ya siempre va mirando Más adelante ¿No es cierto? Para ir previendo Y ese será el legado Que le daremos A nuestros hijos Para que se preocupen Ellos de este tema Pero No quiere decir Con eso Que uno no piense en eso Después de esta conferencia De prensa Se va a juntar Con docentes Como bien usted dijo Le va a entregar Material didáctico La idea es después Volver A hacer un nuevo encuentro Como para que las docentes Ya le planteen Conclusiones de trabajo En el aula A realizar tal vez Algún congreso Con otros docentes De aquí de la región Para también hablar Un poco de los trabajos De ellos A nosotros Este es el primer Ejercicio Digamos así Que hacemos Entonces es un poco Piloto Pero la intención Del secretario De educación De la municipalidad Del intendente Y del secretario De gobierno Es ir Viendo de que esto Se vaya ampliando Se vaya tratando En talleres De los maestros Se va a llevar A nivel del ministerio De educación Este a los fines De ver si Ya sistemáticamente A lo largo del tiempo Esto ya se No digo que se impone Pero si se toma Como un hábito De hablar de este tema Para irse lo transmitiendo A los chicos Vamos a hacer una pequeña pausa Pero les dejamos allí Una sorpresa Tenemos entradas Para regalar Para la raviolada Que se va a realizar Mañana Raviolada que organiza El centro educativo Leandro Alem De Maunier Mande un mensaje Mensaje de texto Whatsapp Al 1545 1274 Los primeros que entren Se van a llevar Una entrada doble O sea en realidad Dos tarjetas Para que puedan Ir a esta fiesta Que se va a realizar Mañana por la noche Raviolada y baile Que organiza La escuela Leandro Alem De Maunier Hacemos una pausa Mientras atendemos Los teléfonos Hacemos una pausa Y ya volvemos RR alineado Alineación Balanceo Amortiguadores Enderezado de llantas Testeamos el tren delantero Con el nuevo detector de holguras Representantes exclusivos De neumáticos Pirelli También contamos Con toda la línea De productos Slyline Y repuestos Para tren delantero Y frenos RR alineado Monseñor Lafip 50 Teléfono 40 4142 O 424142 Sueño Celeste 2015 De Mutual 9 de Julio De Morteros La promoción Líder en dinero En efectivo Más de 10.500.000 Pesos En premios El 10 de agosto Obsequiamos 590.000 Durante el mes de julio Abone todas las cuotas Y participe del sorteo Pago anticipado Un premio de 200.000 Dos de 50.000 Y dos de 25.000 Y manteniendo su cuota al día 240.000 pisos más En 50 sorteos Obtenga su adhesión Ya Súmese a este sueño Consulte a promotores Autorizados O al teléfono 03562 40 44 55 La Mutual Del 9 Es más Y le da más Siempre más Que ganas de viajar Todo el año Con Turismo Morteros Sabes que es posible Con Turismo Morteros El 21 de agosto Visitamos el Santuario De la Virgen De los Tres Cerritos En Salta En septiembre Esperamos la primavera En Santa Fe El domingo 20 Degustamos pescados Al lado del río Y seguro ganamos En el casino El 25 de septiembre Hacemos la ruta del adobe Conoceremos los hermosos paisajes de Catamarca Aymogasta Fiambalá Y Chilecito Y vayan preparando varijas Que en octubre volvemos a la fiesta de la flor en Escobar Con Turismo Morteros Viajamos todo el año Financiamos tu viaje en pesos Y en cuotas fijas sin interés Consultá en nuestra nueva oficina de turismo Y ligó en 1321 Morteros O llamanos al 03562 422 470 03564 155 69 048 Viajá seguro Viajá feliz Con Turismo Morteros La victoria Es la victoria de la educación Con la educación Gana el saber El saber que a tus hijos Les puede ir aún mejor que a vos Esa Será la victoria de ellos Y también Será tu victoria Lista 131A Frente para la victoria Presidente de la Nación Daniel Scioli Vicepresidente de la Nación Carlos Zannini Junto a Stunliser Presidenta Roberto Birri Diputado Nacional Para llevar tu voz al Congreso Lista 502C Compromiso Progresista Distrito Córdoba Progresistas Antes de decirles Quien se llevó Las entradas dobles Para la raviolada de mañana Les contamos Que puede ser el domingo Porque La agrupación coral La voz del Piemonte Tendrá su fiesta Su habitual Y tradicional Ya fiesta Una giornapia montesa Allí Van a estar actuando Distintos coros De la región Y hablamos con Elina Blanchetti Que es allí De la organización Que nos da toda la información Para que puedan asistir A esta linda jornada La décimo séptima edición O sea, la número 17 Y bueno, se llama Una giornapia montaida Bien, bien Para los gringos Así que Estamos organizando Tenemos la invitación Tenemos la invitación Para cuatro coros De afuera Y nosotros Tenemos el coro De Esmeralda Este año Que canta en castellano Para matizar un poco Después tenemos Porteña Que dirige Gaby Peruzia Sociedad Italiana De acá De Remigio Bianco Y Suardi También de Remigio Bianco Y la voz del Piemonte Dirigida por Diego Bianco La fiesta se organiza En el salón del 9 de julio Como siempre A partir de las 11 horas Tratamos de ser bastante puntuales Para que no se vaya a largo El almuerzo La tarjeta cuesta 210 pesos Tenemos el servicio De 9 lunch Que consta de Una entrada de ravioles Y pollo a la parrilla Con ensalada Postre Después de la tarde Tenemos café con tortas Es bien completito El servicio El objetivo Es siempre el mismo Tratar de Que no se pierdan Nuestras raíces De seguir con la cultura Piemontesa Y aparte Es la única fiesta anual Que organiza La voz del Piemonte Este año Como una excepción Organizamos el Baúl de los Recuerdos En el mes de abril Pero si no Este Siempre es una sola fiesta Que es el primer domingo de agosto Lo que se recaba Que va a ser destinado Y para todos los gastos Que surjan Para viajes Para Sueldo del director Para Eventos que surjan Siempre hay algún gasto La invitación Es para todo el público Que gusta acompañarnos De Mortero La zona Los pueblos vecinos El día Es el domingo Dos de agosto Salón de sucesión deportiva Nueve de julio A partir de las once horas Mi teléfono Es Cuarenta Cuarenta y uno Cuarenta y ocho El fijo Y si no El celular Porque últimamente Estoy poco en casa Quince Cuarenta Setenta y uno Cincuenta Muy bien Le decimos Quien se ha ganado El par de entradas Para la raviolada De mañana Esto no tiene que ver Con el evento Que hablábamos recién Esto tiene que ver Con la raviolada De la escuela Alem de Maunier Alejandra Ceruti Fue el primer Mensaje Que nos ha llegado Se ha ganado Estas dobles Entradas Ya nos vamos a poner En contacto con ella Para ver como Se lo podemos entregar Al resto de la gente Bueno muchísimo Han llegado Cerca de cuarenta mensajes En poco menos De cinco minutos Gracias Por prenderse Estos concursos Estos sorteitos rápidos Que hacemos aquí Hablando de sorteos Vamos a ver los números De los sorteos De las quinielas Como siempre lo tenemos Estos son Los números De la suerte Del día de hoy Primer sorteo De la jornada La nación a la cabeza El 0795 Provincia de Buenos Aires 0935 Y en la de Córdoba El 3191 Matutina Nacional a la cabeza El 4869 Provincia de Buenos Aires 1991 Capicúa Y en la de Córdoba El 2773 En la vespertina Nacional a la cabeza 6.787 Provincia de Buenos Aires 3.302 Y en la de Córdoba El 2647 Ahora vamos a ver Cómo estar el tiempo En los próximos días Hay una alerta Meteorológico Que ha emitido El Servicio Meteorológico Nacional Así estaba La Ciudad de Morteros En el día de hoy Luego de la lluvia Muy poquito Pero algo de agua Hemos tenido en el día de hoy Bueno, no está nada bueno El pronóstico para el fin de semana Ha cambiado Y en realidad Si bien decía Que iba a llover Ayer y hoy Bueno, ahora hay Probabilidades de tormentas Para mañana viernes Probabilidad Alta probabilidad De tormentas Y chaparrones 10 de mínima 22 de máxima Para el sábado también Lluvias Y probabilidad De tormentas 12 de mínima 22 de máxima Y para el domingo El pronóstico dice Lluvias 13 de mínima 22 de máxima Así estará el tiempo Durante este fin de semana Tanta importancia Es el vicio más fuerte Que te Y también Lo leemos rápidamente Hay una alerta Metrológico Que había emitido El Servicio Metrológico Nacional Que afecta En general Al centro Del país Entre ellos Por supuesto Obviamente Esta parte De la provincia De Córdoba La alerta Es por Alta probabilidad De tormentas Fuertes Granizo Y vientos Fuertes Con también Una gran actividad Eléctrica Vamos a ver Si esto se termina cumpliendo La alerta Es para esta noche Y entre el mediodía Del viernes Esperemos Que si viene la tormenta Sea lo más suavecita posible Quédese en la Televisión Cooperativa Quédese en Canal 50 Ya comienza Entre nosotros Y al término Entre nosotros La edición especial De Hablemos de Básquet Con todo lo que dejó La fecha El primer partido De la final Del asociativo de Básquet Partido que anoche Se ha disputado En el Poli Ceruti Que ha ganado Que ha quedado Para Portenia El viernes Y atención El viernes En vivo Y en directo Al finalizar Noticiero Regional Cooperativo Estaremos desde el Poli Del 9 Con el segundo partido Lo va a ver en vivo Y en directo En HD Aquí por la Televisión Cooperativa Nos vemos mañana Con las noticias Aquí estaremos Muchas gracias Y en directo de la Televisión Cooperativa Como máquina del tiempo, de ayer a mañana Donde quedas conectado por un tiempo el corazón Cargando al espíritu con fuerte claridad Claridad de ideas y deber de luz Claridad de ideas y deber de luz Si es la música lo que me da